Repito esto, que es tiempo de tener deleite en la palabra, es tiempo de tener deleite cuando estamos juntos los hermanos en armonía, es tiempo de tener deleite, y cuando tú tienes deleite en algo, tú tienes gran placer en algo, y cuando tú sabes que estás a punto de tener gran placer en algo, hay una expectativa, si yo sé que estoy a punto de comerme unas enchiladas estilo de Michoacán, me estoy saboreando las enchiladas, hay una expectativa en mi cuerpo, en mi mente, porque yo sé lo que está por venir, Así que en ese momento yo te animo, yo te animo a tener una expectativa, que es lo que esperas de Dios, hay personas que dicen milagros, señales y prodigios, milagros, señales y prodigios, yo no sé si te has dado cuenta, pero seguimos aquí, y ese es el primer milagro, Dios nos ha dado un milagro, seguimos de pie, estamos todavía peleando la buena batalla de fe, y Dios ya ha proveído un milagro, yo quiero que tú te digas a ti misma, a ti mismo, yo soy un milagro, tú eres un milagro, ya estamos viviendo un milagro, amén. Derribando gigantes, derribando gigantes, Women Speak, una vez más, doy honor a nuestra hermana Marisa García, que ella ha organizado, es la fundadora, a Dios le ha dado a ella esta visión de Women Speak, la plataforma de Women Speak es para remover toda atadura que ha tratado de callar la boca de la mujer, que ha tratado de callar a la iglesia, de no hablar o no decir qué es lo que está pasando, qué es la batalla que ha peleado y la batalla que ha ganado, que no hablemos del gigante que hemos derribando, pero esa es la cultura que este mundo tiene, es de no hablar, de tener todo debajo del tapete, pero Women Speak te reta hoy, Women Speak te reta en este día, de hablar del gigante que ya has derribado, vamos a declarar los gigantes que ya hemos derribado, y de este momento en adelante, Dios te llama a ti, Dios te declara en este día, derribadora de gigantes, yo soy derribadora de gigantes, yo mato gigantes, yo destruyo gigantes, ahora tú te adueñas de lo que Dios te ha llamado a ser, el gigante, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús entramos a la palabra en este día, una vez más le damos gracias al Señor Jesucristo por darnos este honor, we thank God for this honor, we thank God for this opportunity, it is always an opportunity to share the word of God, we have been created, God has called us to declare the good news, Él nos ha ungido para declarar las buenas nuevas, para declarar el año agradable del Señor, aun cuando el año no sea tan agradable, even though maybe the year doesn't seem so pleasant, but we've been called to declare the good news of God. En este día le damos gracias al Señor por esa oportunidad, doy honra a mi pastor, doy honra a mi iglesia, Iglesia Nueva Vida en el Cajón, California, y le doy gracias al Señor por esa oportunidad, entramos a la palabra en este día y en el nombre de Jesús, Señor gracias, gracias por esa oportunidad, thank you Lord for what you will do today, we thank you and we honor you God, we declare you Lord as the master and Lord, oh God, of your people, God, and I declare right now, yo declaro que sea tu mano, sea tu palabra, oh Dios, que caiga sobre tierra fértil, let it be your word that falls over fertile ground, yo declaro fruto, I declare fruit, oh God, from your word, sea tu palabra viva la que haga la obra en tu pueblo, en este día, let it be your living word, oh God, that brings forth life into your people today, we thank you, we thank you for what you will do God, te damos gracias por lo que vas a hacer Señor, unge mi mente, unge mi boca Señor, unge mi vida, unge mi alma en ese día, seas tu hablando a través de mí, let it be you that speaks to me today Lord, we love you and we thank you, te damos gracias Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, entrando a la palabra, se me ha dado ese día, estamos entrando al primer día de derribando gigantes, y hoy yo voy a entrar con matando a los gigantes invisibles, destroying, destroying the invisible giants in our lives, destruyendo a los gigantes invisibles, que es un gigante, y toda persona en ese día posiblemente tuviera una diferente descripción, definición, maybe everyone will have a different description, definition of what a giant is, but a giant, if we just call it for what we see, si solamente llamamos por lo que vemos, un gigante es alguien o algo de estatura mucho más grande que nosotros, it is a being of a stature, of a height much bigger than us, es mucho más grande que nosotros el gigante, es mucho más fuerte que nosotros, un gigante va a ser mucho más fuerte que tú, a giant will be much stronger than you, y si le podemos poner un título, a qué exactamente es un gigante, we could just put a name to what exactly a giant is, talking about the invisible things, hablando de lo invisible, un gigante representa intimidación, a giant represents intimidation, hay personas que han vivido intimidadas por toda clase de gigantes en su vida, there are people that have lived bound by intimidation, bound by different kind of intimidating giants in their lives, a gigantes intimidantes que han atado al pueblo de Dios, los han mantenido arrinconados, los han mantenido atados, los han mantenido emprisionados, has kept the people of God in prison, intimidated, silent giants, invisible giants, no tienen cara, maybe they don't have a face, maybe they're not tangible, posiblemente no son tanquibles, pero existen, y hay una historia que nosotros referimos mucho, there is a story we refer to, and that's in the book of 1 Samuel chapter 17, and we're kind of going to dissect that, y vamos solamente a pasar a través de la palabra, empezar a descubrir exactamente qué era esa interacción, y cuál era el propósito de este gigante, yo vengo a decirte en este día, Dios siempre tiene un propósito para los gigantes en nuestra vida, God always has a purpose for the giants in our lives, ningún gigante en tu vida, ningún gigante invisible, not even the invisible giants, or the visible giants, los gigantes visibles o invisibles nunca son para destruirte, the giants are never to destroy you. Y Primera de Samuel sabemos que nos habla acerca de esa interacción del gigante Goliat, el famoso gigante Goliat, so we know of this Philistine, a very famous, famous giant in the word of God, and I'm just going to go ahead, I'm going to go ahead and just point out some things, but, you know, hablando de los gigantes invisibles, y usted puede decir, hermana, pues qué película Dios, what movie did you watch prior to this, what are you talking about? Mire, la palabra de Dios nos dice esto, the Bible does say this in Ephesians 6, Ephesians 6, 11 dice, Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las eshechanzas del enemigo, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil, for we wrestle not against flesh and blood, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad en las regiones celestes, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. No se ven, you can't see them. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, wherefore take on ye the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, having done all to stand. Quiero que escuche, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Usted estudie, estudie cuando tenga tiempo acerca de la armadura de Dios, pero por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Usted no puede escoger. You cannot choose, and that's what we're going to get into. Nos vamos a meter en esto. A veces nosotros perdemos batallas contra gigantes. We sometimes lose battles against giants, because we pick and we choose what we want to wear to battle. porque escogemos esto y no tenemos toda la armadura de Dios. Y tú vas a perder toda batalla contra todo gigante, si tú no te pones toda la armadura de Dios. You will lose battle after battle. Y déjame, te voy a decir, esto de gigantes en tu vida, si tú no ganas a ese gigante, si tú no vences a ese gigante ahorita, si tú no cortas la cabeza de ese gigante ahorita, if you do not knock this giant down now, if you don't beat this giant now, you will find yourself fighting this giant again. Tú te vas a encontrar peleando ese gigante otra vez, y si tú no lo vas a estar peleando. And maybe, if you are not wrestling against that giant, if you're not fighting that giant, because you did not beat it, porque tú no ganaste o no venciste a ese gigante, tus hijos y los hijos de tus hijos and your children and your children's children will be fighting against that same giant. Van a estar guerreando tus hijos contra ese gigante porque tú decidiste escoger cuál armadura ibas a llevar a la batalla, because you decided to pick and choose what armor you would take to battle. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios, put on the full armor of God, the whole armor, so that you can resist para resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes en la versión de inglés dice, porque dice, poniendo toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo, habiendo hecho todo por estar firmes, habiendo hecho todo. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos. Stand there for having your loins girded up with truth and having on the breastplate of righteousness. Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, con la verdad. Quiero que entremos en esto, en esta guerra. Y vamos a leer, vamos a empezar a leer en Primera de Samuel. Ellos se encontraban en una guerra. They were in a war. Yo vengo a decirte, nosotros estamos constantemente en guerra. We are constantly in war. Y lo chistoso de la guerra, the crazy thing about war, because life, there's constantly in our seasons. There are different wars in different seasons. Hay diferentes guerras en diferentes temporadas. Hay diferentes guerras en diferentes temporadas en nuestra vida. Pero en la guerra, en medio de la guerra, como que si ya no fuese suficiente, in the midst of battle of war, a giant will rise up. En medio de la guerra, en medio del torbellino, en medio de todo el ruido, se va a levantar un gigante. Es por eso que tienes que asegurarte de destruir al gigante mientras puedas. That's why you have to make sure you destroy the giant when you can. Toma toda la armadura de Dios. Estás pues firmes en la verdad. Quiero que ahorita tú decidas. Tú decide. Yo voy a entrar en eso con verdad. You have to self-assess. You have to be truthful with self. Tú tienes que ser honesto contigo mismo. Vivir entrando en esa guerra con verdad. Con el lente de la verdad. You have to put on the truth. Stand firm with truth. Hay personas que por eso no están firmes en Cristo. There are people that that's why they're not firm in Christ. Porque no entran con la verdad, sino que entran escondiendo su mentira. Esa fue gratis. Yo le bendiga. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Oh, church. Oh, iglesia. Oh, mi hermana. Tenemos que vestirnos nuestros pies. Nuestro calzado tiene que ir vestido con el calzado de paz. Y ahí es donde entramos un poquito más profundo. Hay personas que no ganan batallas porque están teniendo el calzado de tormenta. El calzado de pelea. De agresión. El calzado de mentira. El calzado de lo opuesto de paz. The opposite. De conflicto. Trae el calzado de conflicto. De chisme. Santo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Above all, taking the shield of faith. Which ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Y con el cual, escudo de la fe. Con el cual podáis apagar todos los dados de fuego. Del maligno. Y tomad el yelmo de salvación. And taking on the helmet of salvation. And the word of the spirit. La palabra, la espada del espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el espíritu. Praying always, with all prayer and supplication. He notado, he notado últimamente a través de las escrituras. Que cuando habla el salmista, cuando hablamos acerca de meditar en la palabra. Habla siempre de día y de noche. De día y de noche. A través de todo nuestro tiempo. Nosotros tenemos que estar viviendo en la verdad. Tenemos que estar caminando en la verdad. Tenemos que traer la espada de salvación todo el tiempo. No solamente cuando se nos da la gana. Not only when we want to. Fe. Fe. En el nombre de Jesús. Y primera de Samuel 17 dice. Que estaban los filisteos. And the filistines were gathered together. 1 Samuel 17. In the name of Jesus. And they were in a valley. Y ellos estaban en el valle de Elá. They were in the valley of Elá. And they were there in battle. Y estaban ahí listos para la batalla con los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte. And the filistines were upon a mountain. And the Bible says que. Y el valle estaba entre ellos. And there was a valley between them. Salió entonces al campamento de los filisteos un paladín. And there went out a champion out of the camp of the filistines. And there went out a champion of the camp of the filistines named Goliath of Gat. Whose height was six cubits and a span. And he had a helmet of brass upon his head. Y traía un caso de bronce en su cabeza. Y llevaba una cota de maya. Quiero que usted note. I want you to notice. Yes, the enemy shows up to battle with his armor. El enemigo llega a la batalla con su armadura. ¿Por qué es? ¿Por qué es que el enemigo llega a batalla con su armadura? Pero el pueblo de Dios llega a batalla sin armadura. ¿Cómo es que esperamos ganar? How do we expect to win a battle? If our enemy is smarter than we are. El enemigo es mucho más astuto que nosotros. El enemigo está llegando y está listo para pelear con su armadura. Pero nosotros pensamos, ganar batalla sin la armadura de Dios. We expect to win a battle without our armor. And you keep reading. He came ready. Goliath venía listo. Él venía cubierto completamente con su armadura. He came ready to win. Él venía, y la Biblia lo llama un campeón. The Bible calls him a champion. A champion. A great giant. Un gigante grande se estaba levantando contra el pueblo de Dios. A great giant with a rising against the people of God. Y se paró, escuche, y aquí es donde voy a entrar. Y se paró y dio voces. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, para que os habéis puesto en orden de batalla. No soy yo el peliseo u otro los siervos de Raúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. And he stood up and cried unto the armies. And a virgin says, and he stood up and he spoke. Y dio voces. He says, choose you a man, for let him come and fight with me. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. If you would bring a man to come and fight with me, then we will become your servants. Let him fight with me. Let him beat me and we will become his servants. Y añadió el peliseo, y escuche. Y añadió, añadió el peliseo. And he kept going. He kept defying the Israelites. He says, oh, yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. And the Philistines said, defy the armies of Israel. The day, this day, give me a man that we may fight together. Dame a uno que pelee conmigo. Give me one that is willing to fight with me. Nunca vamos a ganar ninguna batalla. We will not fight and win any battle. We will never conquer any giant. Nunca vamos a conquistar ningún gigante si no estamos dispuestos a pelear. If we are not willing to fight. Voy corriendo. La primera parte que tú tienes que hacer es llegar lista. Llegar listo. You have to position yourself. Tienes que posicionarte. Tienes que sacar los guantes. You have to pull out your gloves. You have to be ready. And you know, en la iglesia nosotros todos empezamos a decir, sí, a pelear, a pelear. Pero la verdadera batalla, la verdadera pelea de estos gigantes es cuando nadie está viendo. The true battle is when no one is seeing. Cuando tú estás sola, cuando tú estás solo, es cuando verdaderamente estás peleando la batalla. Y dice el filiseo, y el gigante reta, dame a uno que pelee conmigo. Porque escuche, por mucho tiempo había el gigante. Estaba retando al pueblo de Dios. This giant was defying, was challenging God's people. But no one would stand up to fight. Pero ni uno se paraba a pelear contra el gigante. Porque en la estatura del gigante, ellos solamente miraban la estatura del gigante. Miraban que era mucho más grande que ellos. Ellos ya habían sido intimidados. They had been intimidated by this giant. Dice, pero solamente dame uno. En ese día, mujer. En ese día, mi hermano. El Señor dice, solamente dame uno. Que esté dispuesto a pelear conmigo. Give me one that is willing to fight with me. Oyendo Saúl y todos los de Israel, esas palabras del filiseo se turbaron. Dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. They were shook. They were shook by what the filistine, the giant, was challenging them. And they became afraid. See, the Bible says that he spoke a great voice. Él hablaba una gran voz. Y cuando Saúl y su grupo escucharon las amenazas. Cuando escucharon el reto. When these people heard the challenge. They became afraid. Be careful on what you're listening to. Ten cuidado. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Escuchas la voz de Dios o escuchas la voz del gigante? Y ahí nos vamos a meter un poquito. Hay mucha clase de gigantes. There are all kinds of giants. Y hay unos gigantes que el Señor me habló esta semana. There are some giants that the Lord spoke to me about this morning. Hay gigantes silenciosos. There are these invisible giants. Hay gigantes invisibles que no se ven. Pero existen. There are generational giants. Hay gigantes generacionales. There are giants. And that's why it feels like this battle is so much bigger than you. Y es por eso que se siente como que esta guerra es mucho más grande que tú. Porque ese gigante no es tu gigante. Sino que es el gigante de tus padres. This is not your giant. But it's your parents' giant. Or your grandparents' giant. Este gigante es generacional. Es mucho más. Viene mucho más antes que tú. Pero en ese día, hoy llamamos a ese gigante. We call out that giant so we can kill that giant today. Para matar a ese gigante hoy. Porque si mato a ese gigante hoy, mis hijos ya no más tendrán que pelear contra ese gigante. Because if I fight this giant today, I no longer, my kids no longer have to fight against this giant. ¿Están conmigo? A toda clase de gigantes. El gigante de inferioridad. There is a giant of inferiority. Yo he concluido. I've concluded. I've concluded that, you know, biogenéticamente, genetically, biogenetically, there's research. Hay estudios que dicen que hay aún características que vienen de nuestros ancestros. There are even characteristics that come from our ancestors. Yo creo que culturalmente nosotros batallamos con la inferioridad. That culturally, we struggle with inferiority. Our fathers have been fighting this. Nuestros padres y los padres de nuestros padres han peleado y guerreado contra ese sentido de ser inferior. Y ese gigante nos intimida. And this giant intimidates us. And it's been intimidating our fathers. Y ha estado intimidando a nuestros padres. A los padres de nuestros padres. Pero en ese día, en el nombre de Jesús, yo declaro liberación de ese gigante. Yo declaro la destrucción de ese gigante. I declare the destruction of that giant in the name of Jesus. Porque no somos nosotros cola, sino que cabeza. We are not the tail, but we are the head in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Oh. You said, yo quiero que usted empiece a escribir que cuál es su gigante. What is your giant? Númbralo. Call out your giant. Nombra tu gigante. A lo mejor tu gigante es la inseguridad. Y notas que esa inseguridad no viene de ti, sino que viene de tus padres. Hay toda clase de gigante aquí. Pero en ese día, yo quiero que tú entiendas y captes. I want you to understand this. That if you do not conquer these giants in your life today. Y si tú no conquistas a este gigante en tu vida hoy. Te vas a encontrar en guerra. En otra guerra. You will find yourself in a different season. In another war. But giants always show up. Los gigantes siempre llegan. Lo que tú has tratado de esconder en tu vida sale cuando menos lo necesitas. All these things that you've been trying to suppress will come out. And they come out when you least need them. Pero hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. Él los ha llamado a dar libertad al cautivo. He's called us to set the captive free. And sometimes we can't set the captive free. Because we are the captive. Y a veces no podemos dar libertad al cautivo afuera. Porque somos nosotros los cautivos. Deal with what you need to today. La idea confronta lo que tienes que confrontar en ese día. Y voy corriendo en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Escuchas la inferioridad? Tú no puedes. Tú nunca vas a poder. Y quiero que usted conteste esto. ¿Cuál es la mentira más grande que haces que has creído? ¿Cuál es la mentira más grande que has creído? ¿Sabe que a mí me dijeron por mucho tiempo que yo era una mensa? Una bruta. For a long time I was told that I was not good enough. Que yo no servía para nada. Que yo era una mensa. No era inteligente. ¿Cuál es la mentira más grande que has creído? ¿Cuál es la mentira más grande que has creído? That's a giant in your life. Ese es un gigante en tu vida. That is a giant in your life. What are you listening to? ¿A qué escuchas? ¿Y a quién escuchas? What are you listening to? What voice are you listening to? And who are you listening to? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás dejando que habla tu vida? Who are you letting speak into your life? Mire, no me cree. Escuche y sigamos. Porque Saúl se distrayó por la voz de Goliat. Saul was distracted by the voice. The Bible says that he became afraid. Él se convirtió temeroso. Le dio miedo cuando escuchó la voz de Goliat. Él se distrayó por la voz del gigante. Saul was distracted by the voice of the giant. Oh, y a veces el gigante en nuestra vida no es suficiente. Sometimes a giant in our life is not enough. Si se lee la historia, if you read the story, David was the youngest of his brothers. David era el menor de sus hermanos. Y él estaba yendo y viniendo. Él iba de mensajero a llevar comida. He was going and coming to battle, to the battleground, because he was taking them food. Él les llevaba comida. Él les estaba haciendo lo que Dios le debía llamado a hacer aún, cuando no era una tarea muy grande. He was doing what God had called them to do, even though it wasn't a big task. See, we all want to be giant killers, but nobody wants to do the little things. And God calls us to do the little things because we're not ready to kill giants yet. Todos quieren matar gigantes, pero no están dispuestos a hacer lo pequeño. Y Dios nunca te va a dejar matar a ese gigante cuando no haces lo pequeño. Oh. Y dice la Biblia que David había ido y vuelto. Y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora pues sus hermanos una efa y lo manda al final a llevarles comida. And he takes them to take food. He takes them. Y David, obediente. Obediencia, mi hermana. Siempre es mejor que sacrificio. And David obediently is taking, is doing his task, what his father is sending him to do. He's doing it. Oh. Y David se levanta de la mañana. Y quiero que usted note. I want you to notice that when David does his job, he does it right. Y cuando David hace su trabajo, lo hace bien. Aún cuando no es matar gigantes. Aún cuando no es de mucha acción. Even though there's not much action in what he's doing, he's doing what he's been called to do. Él no menosprecia limpiar baños. Él no menosprecia el darle de comer a sus hermanos. He does not take it for less that all he's doing is feeding his siblings. Oh, he was doing his job first. Él estaba haciendo su trabajo primero. Y entonces David, en versículo 22, verse 22, And David dejó su carga en mano del que guardaba el bajaje y corrió al ejército cuando llegó, preguntó por sus hermanos. And he leaves his stuff and he runs for his brethren, his brothers. Y todos los varones de Israel veían que aquel hombre huían de su presencia y tenían a gran temor. And all the men, when they saw the man fled from him, they soar afraid. ¿Qué escuchas? ¿Y qué ves? The men saw him. They saw the giant. Cuando vieron al gigante, corrieron. Mi hermana, el gigante no es para que tú seas intimidada del gigante. The giant is not for you to be intimidated by the giant. El gigante no es para que tú glorifiques al gigante. The giant is not for you to glorify the giant. Hay personas que hablan más de su pasado que lo que hablan de lo que Cristo ha hecho. There are people that talk more about their past than what God has done. The giant is not for you to intimidate you. The giant is not to remind you of how small you are. The giant is not to remind you how weak you are. El gigante no es para recordarte de qué tan pequeño tú eres o qué tan débil, qué tan debilucha tú eres en frente de ese fuerte gigante. El gigante es para animarte. El gigante, the giant is to encourage you, to fuel your expectation. Es para darle gasolina a tu expectativa, que es lo que mi Dios está a punto de hacer. Oh, what will my God do with this giant? El pueblo de Dios miraba al gigante como un reto. The people of God would see this giant as a challenge. Pero yo me imagino que el Señor nuestro Dios, que Jehová miraba a ese gigante como un pedacito de carnita asada. I can imagine that maybe the Israelites will look at this giant at something big and great and intimidating and too strong. Oh, but Jehová, our God, our Lord, he would see that giant as just a little piece of beef jerky. Oh, y todos los varones que veían, ¿a qué estás viendo? Oh, mi hermana, ten cuidado, por eso tienes que conectarte con la visión de Dios para tu vida. That's why you have to be connected with God's vision for your life. ¿Cuál es el destino que Dios tiene para ti? What is the destiny that God has for you? ¿Cuál es el destino que Dios tiene para tu ciudad, para tus hijos, para los hijos de tus hijos? What is the vision? What is the destiny that God has for your family? Conéctate con la visión de Dios para tu vida. Connect yourself with the vision of God for your life. Oh, oh, y decían ellos, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Oh, and they would talk and the voices would say, oh, haven't you seen that giant? Haven't you seen that man that came out? ¿Qué no has visto? Ten cuidado a las voces que escuchas. Ten cuidado a los que ves. You better be careful what you're looking at. Where are your eyes? Oh, altaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. I shall lift my eyes into the hills. Be careful of where your eyes are at. They will look at that giant. Ese, 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 ese que salió a provocar a Israel? Oh, who will defeat this giant? Y entre ellos murmuraban, ¿Quién? ¿Quién va a vencer a ese gigante? Oh, y David habló, versículo 26, and David, David spoke to the men. Habló junto a él diciendo, ¿Qué harán, qué hará al hombre que venciera a ese filisteo? What would you do to the man that would defeat them? And David starts talking. Y David empieza a hablar. Ten cuidado con quien hablas. La visión de Dios para tu vida. Be careful with who you speak, who you share with the vision of God for your life. Porque la iglesia a veces desafortunadamente los otros soldados que estamos en la misma guerra we're in the same battle. Pero hay soldados que usan tu visión contra ti. There are soldiers that will use your vision against you. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, escuche, con ello, aquellos hombres se encendió en ira. El hermano de él se encendió en ira. And when his brother Eliab, his eldest brother heard when he spoke unto the men, Eliab's anger was kindled against David. Oh, el coraje de su hermano vino contra él. Oh, mi hermano, no se sorprenda, es que esto de gigantes, a veces el gigante no es tanto el golead, sino es tu vecino. Aleluya. Sometimes, the giant is not even Goliath, it's your neighbor, it's the envy in your neighbor, it's the anger in your brother, es el coraje en tu hermano. Aleluya. Y dice que se enojó, se llenó, encendió de ira contra David and he was angered against David. Why are you here? ¿Por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? And who have you left those few sheep with? El hermano de David estaba haciendo mala gente, hay mucha mala gente por ahí. There's a lot of bad people. He was being mean, he was being a bully. He said, where'd you leave those few sheep? Why aren't you doing your little duty? Porque es que no estás limpiando los baños como deberías de estar haciendo. Why aren't you serving the way you should be? Porque es que no estás sirviendo como deberías de hacer y su hermano lo miraba con menosprecio. And he was looking at David with a sense of less than, that David was less than him. Why aren't you feeding your few sheep? Pero lo que no sabía el hermano de David, but what David's brother didn't know was that the sheep work that he had been doing, que el trabajo de las ovejitas, porque David había sido obediente al trabajo que se le había dado en ese momento, because David was doing what God had called them to do. He was being trained to kill the giant. Mientras él hacía lo que Dios le había mandado hacer, él estaba haciendo entrenado para una tarea más grande. Posiblemente mi hermana, mi hermano, maybe brother, sister, right now your little task seems so small. Posiblemente que tu tarea, el asignamiento, la asignación que Dios te ha dado parece ser muy pequeña, pero esa asignación pequeña te va a preparar para una asignación más grande. That small task will prepare you for a greater assignment. Oh, dice, ¿y con quién dejaste de aquellas pocas ovejas en el desierto? Oh, yo conozco tu soberbia. Oh, I know your pride, David. So his brother just comes against him. No se sorprenda cuando su hermano viene contra usted. Don't be surprised when your brother comes against David David respondió. ¿Qué he hecho ahora? What have I done now? What have I done now? Y David oía las palabras de David y se fueron oídas las palabras de David que había dicho refiriendo delante de Saúl y Saúl lo mandaba llamar. Saúl, these words that David had been speaking because David became zealous. David se convirtió celoso y es llamado por Saúl and he's called by Saúl and Saúl says to David le dice quiero que ponga atención yo creo que en ese día la voz perdón el gigante invisible es la voz que estás escuchando. The invisible giant is the voice you are listening to. Recuerde a la voz que venían contra David era la voz del gigante era la voz de su hermano era la voz de Saúl porque Saúl le dice tú eres muy pequeño the invisible voice was Goliath's voice was the voice of intimidation was the voice of envy la voz de envidia de su hermano and the voice of saw y la voz de Saúl que le dice tú no puedes la voz de inferioridad that voice of inferiority you cannot do this y le dice oh no podrás huir contra aquel feliceo para pelear porque tú eres muchacho because you're too young you can't do this you're but a youth and he is a man of war y él es un hombre de guerra y voy corriendo sé que el tiempo avanza y me encanta la posición de David agárrate chiquita agárrate chiquito I love David's position oh my sister sometimes giants show up in your life a veces gigantes llegan a tu vida para activar tu fe to activate your faith para que te recuerdes for you to remember of the battles that you've won before para que actives tu fe y recuerde si traigas a memoria los gigantes que ya has vencido previamente the giants that God has conquered in your life previously los gigantes que Dios ha vencido previamente en tu vida y le dice y le dice le dice Saúl oh tu no eres tu no tienes apariencia you don't have appearance of a giant killer tu no tienes apariencia de matador de gigante el diablo te ha dicho a mi hermana tu no tienes apariencia de matadora de gigante oh tu no tienes experiencia de guerra you don't have experience you don't have experience with war oh pero David le dice espérame tantito compadre hold on a bit homie let me tell you see maybe you haven't seen me fight in maybe you don't know the giants that I've killed before but let me tell you I have oh he brings some memory and he says le responde oh tu siervo era pastor de las ovejas de su padre I was the servant this servant kept his father's sheep I was a shepherd y cuando venia el león and when the lion would come y cuando venia el oso and when the lion would come and when the bear would come I would destroy him yo lo destruía y lo hería y lo libraba de su boca and I would wound him and I would deliver it out of his mouth el venia contra mis ovejas y yo las libraba de la boca de león and I would liberate them from the mouth of the lion oh mi hermana tienes que remind yourself tienes que recordarte de las veces you have to remind yourself the time that you've liberated your ministry from the mouth of the lion he oh lo mors shayalaka en el hombre de jesús recuerda de ti misma las veces que el enemigo ha venido a destruir tu casa the time that the giant has come to destroy your home pero el señor te ha dado la fuerza para pelear contra la boca de león he's giving the strength to fight against the mouth of the giant and you've come out victorious y ha salido victoriosa o dice y se levantaban contra me acuérdate que se han levantado contra ti anteriormente you have to remember that giants have come against you the lions have come against you the bears have come against you han menido los os ovejas han venido contra ti oh y yo lo echaba mano de la quijada and when he arose against me I caught him by his beard and I smote him and I slote him and I killed them y venían contra mi y yo los mataba acuérdate mamacita acuérdate mi hermano cuando ha venido contra ti el enemigo cuando has peleado la batalla y has ganado anteriormente when you fought the battle and you won before oh acuérdate que has matado gigantes posiblemente nadie los ha visto maybe no one seen them maybe no one knows there's secret battles es por eso que la batalla secreta es tan importante porque te prepara para la batalla pública those secret battles prepare you for public battles oh esas batallas secretas de pelea te preparan para las batallas públicas oh fuese león fuese whatever would come your servant this little shepherd boy would destroy them oh saw I've killed before oh Saulo oh Saúl perdón oh Saúl yo he matado anteriormente recuérdate tú mija you remind yourself I killed before I've destroyed before oh yeah y David sigue and he adds he says que me ha librado de las garras de león he's liberated me from the paw of the lion y de las garras del oso and from the paw of the of the bear he says y a él también me librará de la mano del filisteo and he will liberate me from the hand of this filistine es por eso que estás tan importante que actives las victorias previas that's 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 we have to activating the previous victories in our lives how many times has God left you how many times has God forsaken you none that's why you have to activate the memories because if he did then si él lo hizo entonces él lo hará otra vez si me libró de la mano del león él me va a librar ahora si me libró de la mano del oso él me va a librar ahora if he liberated me from the paw of the bear he will do it again él lo hará otra vez disculpenme mi hermano es que yo me emociono iglesia church es tiempo de matar gigantes es tiempo de derribar todo gigante silencio a giant a secret giant todo gigante secreto es tiempo de derribarlo es tiempo en el nombre de jesús in the name of jesus it's time that the giant comes down in our lives es tiempo que el gigante caiga en nuestras vidas oh y voy corriendo en el nombre de jesús yo quiero quiero subrayar i want to highlight hay personas que quieren matar gigantes there are people that have have want to kill giants but are being destroyed by the lion in their lives by the bear in their lives pero pero nunca vas a poder destruir ese gigante mi hermana tú quieres que dios se dé victoria pública pero no has podido destruir a los gigantes a los osos secretos a los leones secretos que están derribando a tus hijos que están derribando a tu matrimonio es hora de primero derribar con tus manos como decía David derribar al león derribar al oso it's time to first destroy and kill that lion in your life goliath you will never be able to destroy or kill goliath if you haven't destroyed that lion and the bear in your life si no has matado a ese león y a ese oso es que lo que no entendemos es que eso nos da experiencia that gives us the experience that we need to be able to kill that giant nos da la sabiduría it gives us wisdom to kill the giant y Saúl le dice lo viste con sus ropas and saw arms David with his armor saw arms David with his own armor y Saúl viste a David con su propia ropa de cabeza le pone su casco la coraza y señó David su espada sobre su vestido and he puts on his sword and David stops Saul y David detiene a Saúl y le dice yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué he says I can't I can't fight with this armor because I haven't practiced it I haven't used it porque nunca lo practiqué oh mamacita sigues derrotada you keep being destroyed by the lion you keep being destroyed by the bear and you will never kill a giant tu sigues siendo destruida por el león y el oso y nunca vas a matar gigante porque no has practicado tu armadura because you haven't used your armor he says I haven't proved it yet I haven't tested this weapon yet no he probado esta armadura todavía mamacita cuando fue la última vez que has probado esta armadura when was the last time you proven when was the last time you proved the word when was the last time you proved the shield of faith when was the last time you proved the feet of peace when 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 the last time you practiced it when did you prove it that's why you keep getting defeated that's that's why just the voice of the giant just the size of the giant intimidates you for that's 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 the giant that's intimidate I know that the time moves and David goes into battle and David entra la batalla y dijo el filisteo David verse 33 and the filisteo says to David am I a dog you come with this with a stick vienes conmigo a un palo vienes a mí con un palo y maldijo a David por sus dioses and he cursed David by his gods y luego el filisteo David ven a mi daré tu carne a las veces del cielo y a las bestias y le dice voy a hacer carne asada contigo David and the giant challenges David and says I'm going to make a little meat stew out of you David a veces si mi hermana deja que la voz del enemigo provoque ira ira para tener victoria sometimes we need that voice of the enemy to provoke in us that anger to charge into war para correr hacia la guerra para correr hacia la victoria entonces dijo David al filisteo and David said to the filistein tu vienes contra mi con espada y jabalina con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de jesús de los ejércitos el dios de los escuadrones de israel a quien tu has provocado oh I come to you he says this day I will deliver thee unto my hand he said you come to me with sword I come with spear and shield I come to you in the name of the Lord I come to you in the name that is above all name I come against you in the name that is above all name I want to you contra the name that is sobre todo nombre quiero subrayar I want to highlight que David tenía cinco piedras he had five stones y hay personas que dicen oh pues cinco espadas cinco piedras para Jesús five stones for Jesus pero no sabe por que David trajo cinco piedras you know why David brought five stones is because theologians say that he had four brothers los teólogos dicen que él tenía cuatro hermanos y David venía confiado en la autoridad de su Dios David was coming in confident in the authority of his God and he knew y él sabía que si iba a matar a un gigante él también iba a necesitar piedra para matar a los cuatro gigantes que venían después de él he knew that if he was going to kill that one giant he was going to need four more stones to kill the other giant porque el momento que tú matas a ese gigante en tu vida mi hermana the moment you kill that giant against you in your life there will be other giants that will come against you van a venir otros gigantes que van a venir contra ti pero en ese día mi hermana yo quiero que tú tú crezcas en la palabra grow in the word crece en autoridad adueñate del poder I am ready to kill this giant and the one that is coming after him oh Jehová te entregará hoy en mi mano this day the Lord will deliver you in my hand y yo te venceré y cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las a las cielo y a las veces de la tierra y a toda la tierra sabrá que hay Jehová no salva con espada y con lanza que Jehová no no salva porque Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos and today he will give you the battle is the Lord that he will give you into our hands y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla y así venció David al filisteo con onda y piedra y hirió al filisteo y lo mató sin tener espada en su mano and all this assembly shall know David speaking that the Lord saveth not with sword and spear but for the battle is the Lord and he will give you into our hands and it came to pass when the Philistines hand in his bag and took then a stone and sling and smote and he knocked the Philistine down hit him on his forehead sunk him into the forehead and he fell on his face so David prevailed over the Philistine with the sling and with the stone and smote the Philistine and slew him there was no sword in the hand of David ese día mi hermana yo vengo decirte que es hora de correr hacia la batalla it is time to run into battle it's time to charge I charge you today te reto corre hacia el gigante run in towards the giant ya no es hora de ser intimidada por el gigante we can no longer be intimidated by the giant but it is time to win es tiempo y es hora de ganar en el hombre de jesús ahí donde tú te encuentras right there where you're at in the name of jesús levanta tus manos yo quiero que tú empieces a declarar señor posiblemente he escuchado la voz del gigante he escuchado el reto del gigante por mucho tiempo oh god i've been paying attention to the voice of the giant the giant has been intimidating me el gigante de la intimidad perdón el gigante de intimidación ha reinado sobre me that giant of intimidation has reigned over me pero de ese día en adelante señor yo vengo dios yo vengo y recuerdo recuerdo que he visto tu mano i remember that i've seen your hand and today is the day hoy es el día que le damos guerra al enemigo it is the day that we give war to the enemy hoy es el día que yo tumbo al gigante en mi vida que le corto la cabeza al gigante de intimidación al gigante generacional the generational giant todo gigante invisible en mi casa every invisible giant in my mind todo gigante invisible en mi mente en mis hijos in my children in my children's children en mis hijos de los hijos de mis hijos hoy es el día que matamos al gigante de la intimidación al gigante de la inferioridad we destroy the giant of inferiority we destroy the generational giant al gigante generacional hoy lo destruimos en el nombre de jesús declarelo declarelo en el nombre de jesús declarelo en el nombre de jesús you declare it you believe it el gigante de intimidación ya no gana en vida el gigante de inferioridad ya no gana en mi vida that giant of inferiority does no longer win esa voz de mi hermano que me intimida la voz de competencia la voice of competition esa voz ya no gana en mi vida that voice does not win in my life oh señor yo me alineo con el destino que tú tienes para mi vida I align myself with the destiny that you have in my life voice of his enemy by the voice of his brother because he was connected with the vision that God had for him porque él estaba conectado con la visión que tenía para él en ese día señor aline a tu pueblo yo declaro en el nombre de Jesús yo declaro toda mujer donde quiera que usted se encuentre mi hermano mi hermana aline con la voluntad de Dios para su vida aline yourself with the will of God for your life aline yourself with the vision that God has for your life el destino que Dios tiene para tu vida en ese día derribamos todo gigante que ha tratado de intimidarte que no eres suficiente que no eres suficiente para conquistar pero ese día yo no soy suficiente pero el Dios que está en mi es suficiente hoy conquistamos hoy conquistamos we conquer today in the name of Jesus declaralo declaralo en el nombre de Jesús hoy conquistamos hoy conquistamos en el nombre de Jesús todo gigante todo gigante invisible tiene que caer every invisible giant must fall quiero que lo escuche deje de escuchar la voz del enemigo stop listening right now in the name of Jesus stop listening to the voice of the enemy deja de escuchar la voz del enemigo la voz de intimidación that voice of intimidation pero yo quiero que en ese momento use su imaginación I want you to use your imagination you will ahorita en el espíritu en el espíritu escuche escucha escucha caer de ese gigante I want you to hear the falling of that giant I want you to hear the thump of that giant falling escuche ese caer de ese gigante por el poder y la autoridad de la palabra de Dios through the power and authority of the word of God that giant falls ese gigante cae hoy y cuando cae ese gigante las voces de ese gigante caen también when that giant falls the voices of that giant fall as well en el nombre de Jesús recibalo recibalo in the name of Jesus right now recibalo dígalo yo lo recibo yo soy ganadora de gigantes oh señor yo he vencido al león yo he vencido al oso I have overcome the lion I've overcome the bear and therefore God I am empowered to destroy this giant I he destruido al oso y al león y en ese día yo soy apoderada para derribar todo gigante I am empowered to destroy every giant in the name of Jesus en el nombre de Jesús ve mi hermana ve mi hermana conquista en ese día go and conquer eres derribadora de gigantes you are a conquer you are a destroyer of giant gana esa batalla pelea la batalla en el nombre de Jesús in the name of Jesus Dios le bendiga Dios le bendiga sea llena de su poder sea llena de la gloria de Dios there where you're at be empowered receive it give God liberty to receive the power that he gives you today I am no longer intimidated but my brother by the enemy por my hermano por el amigo y ese día activo la armadura I activate I practice yo practico practico la armadura de Dios para estar lista to be ready for the day of battle no